¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien. Comenzamos la semana con todo, genial lunes para todos. Nos encontramos nuevamente en Destrucción Simulator, que anteriormente vieron que hice el gameplay. Si no lo han visto, al final del video aparecerán. Como inicié desde cero y ya tengo un arma súper potente, incluso todavía tengo 342.528 monedas. Y pues bueno, este video de hoy lo hago porque no lo había dado, tenía ganas de jugarlo. Y quiero atascarme, o sea, quiero hacerse las complicadas a los novatos. Entonces yo ya tengo las armas más poderosas. Incluso vamos a ver qué hay más en la tienda. O sea, yo tengo esta arma, que es la Laser Shutter. Y tiene explosión de 4000, entonces está muy fuerte. Esta Laser Cano, que también se ve muy interesante, pero me sale en 10 millones, lo cual está muy caro. Pero pues ya vi que no es difícil conseguirlo, porque nada más vas obteniendo nuevas armas. Y vas manipulando todo, ¿no? O sea, para que te vaya muy bien. Por ejemplo, de las bombas tengo la más potente, que es la de 15 mil. Bueno, esta no me acuerdo cuánto me costó. A ver, esta me costó 3 millones. Ha de ser como 5 o 7 millones. Y obviamente que estas son con Robux. Obviamente que ya no tenía ni el caso, pero ya tengo esta, la más poderosa. Y de mochilas me quedé con esta que almacena medio millón. Esta está muy buena, ya es el millón. Pero bueno, vamos a salir de la tienda. Vamos a hacerse las complicadas a los novatos. Ahora ya hablando, ¿no? Hay novatos cuando yo empecé así. Pero bueno, es nada más para por diversión. Entonces no se los vamos a dejar facilísimo. Vamos a destruir todo lo que podamos. Y que ellos no puedan tener nada. Entonces, como un poco malesto esto, ¿no? Entonces vamos a destruir todo lo que nos va a hacer así. Dejar, ahí está. Miren, hay dos. Hay dos, perfecto. Hay dos. No se las voy a dejar fácil. Ahorita creo que yo soy el de los más niveles. A ver, uy. A ver, que aparezcan y no les voy a dejar nada. A ver, número 2. Voy a dejar esto así. Que aparezcan nada más. Que aparezcan, que aparezcan. Ahí está. Uno. Sale. No, no, no les voy a dejar. Voy a quitar los mensajes. Ahí está. No van a tener nada. Voy a bajarle un poquito a las gráficas. Porque me va a ir un poquito lento. Ahí está. Vamos así. No les voy a dejar nada. No les voy a dejar nada, nada, nada. Prácticamente. O sea, lo que sí se pueda, pues sí. Ahí está, está, está. Está poniendo hasta su cara, ¿no? Así de que... No puede ser. Vamos a poner esta acá. Sí, yo sé que una vez así me lo hicieron. Voy a bajar un poquito de volumen. A ver. A ver, así me lo hicieron. Una vez atascaron así conmigo. Yo estaba ahí construyendo. Bueno, ya se aparecieron. Vamos a buscar otro nivel más. A ver. Por aquí, por aquí. Debe haber unos de los que apenas están... ...empezando. A ver. Creo que aquí no. A ver. Ah, aquí hay uno, aquí hay uno. Aquí hay uno. No se las vamos a dejar facilísimo. Es más, con esa creo que destruyo todo el barco. A ver. A ver, a ver. No le voy a dejar nada. Bueno, voy a poner esta acá. Y se la voy a quitar. A ver. Ahí está. Le voy a destruir todo. Carga, carga rápido. Ahí está. No le voy a dejar nada de nada, nada de nada. Ni aquí. Ahí está. Para que no lo disfrute. Vamos a destruir esto. Ahí está. Vamos a quitarle esto de acá. Y vamos a destruir el barco por completo. Ahí está. Con esa creo que la destruí por completo y ya no tuvo nada. Ya. Bien atascado, ¿no? A ver. Creo que con esta ya no va a tener nada. Es más, creo que ya se arrepintió. Sí, ya se arrepintió. Ya se fue, ya no están. Creo que ya no aparecen, ¿eh? Una vez que ya no están es porque obviamente que ya se desesperaron o porque vieron que era muy difícil. Entonces vamos a ir buscando. A ver. Aquí no hay nadie. No sé si sea por la... Aquí, aquí. Creo que hay aquí alguien, ¿eh? Aquí hay alguien. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que puedo destruir... Ah, sí, sí. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Lo siento, amigo, pero te voy a destruir todo esto. ¿Qué? Lo siento. No te voy a dejar nada. A ver. No te voy a dejar nada, nada. Es más, lo de acá no te voy a dejar. Se me está lagueando un poquito. Bueno, por lo mismo que... Estas armas ya son potentes. Entonces no le voy a dejar nada de nada. Ahí está. Adiós. Lo siento, lo siento. Es más, no te voy a dejar esto de acá. Ahí está. Si ibas a buscar esto, tampoco lo vas a tener. Lo siento. A ver. Vamos a ver qué ponen los mensajes. Voy a hacerlo así más fácil. A ver. Adiós, amigo. No vas a tener nada de eso. Nada, no lo vas a tener. No vas a tener. Adiós. Vamos a ver qué dicen los mensajes. Igual y dice algo. Vamos a hacerlo un poquito aquí. How to gates. No han dicho nada. No, no han dicho nada. A ver. Vamos a seguir buscando. Este parece que va a entrar. A ver. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Voy a seguirlo. A dónde vaya, yo voy a estar ahí. A dónde vaya. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar que disfrute. A ver. ¿A dónde vas? Ok, ok, ok. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sí, te estoy mirando. Ok. Ok, ok. A ver, a ver. ¿Para dónde vas? Se va a desesperar, eh. A ver. ¿A cuál vas a entrar? ¿Cuál vas a entrar? ¿Cuál vas a entrar? ¿Quieres entrar a esta? No, no puedes. Creo que todavía no tienes nivel para entrar a esta. Vale, vale, vale. Yo te sigo. Yo voy a seguirlo. Voy a ir de molesto. A ver, ¿a dónde vas? ¿A cuál vas? ¿A cuál vas? ¿A cuál vas? Sí, sí, sigue, sigue. Se va a molestar. Yo sé que se va a molestar. Ah, está. Ah, perfecto, perfecto. Está bien, está bien, está bien. Me late, me late, me late, me late. Entonces te lo voy a hacer, este... Ahí está, no te salió, no te salió. ¿A dónde? ¿Qué ibas a hacer? Acá, acá, aquí. Te la pongo ahí, pues. Eso. Eso. ¿Ahí querías explotar? Lo siento. Lo siento. Uy, 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 lo siento. ¿Qué ibas a explotar acá? Ahí está, amigo. No, no, no hubo nada. No hubo nada, lo siento, lo siento. ¿Acá? ¿Ibas a explotar acá? A ver. ¿Ahí? Eso. No hubo nada. Ahí, ahí ibas a explotar, lo siento. Uy, lo siento, lo siento. ¿Qué ibas a explotar también las naves? ¿Esta también? ¿Esta también ibas a explotar? Los tanques, me imagino que también querías explotar. Lo sé, chicos, lo sé. Esto se ve muy atascado, pero... Entonces, lo estamos haciendo en plan nada más de diversión para probar. O sea, no para molestar, obviamente. Porque sí, se siente feo que te estén quitando todo lo que es. O sea, pues, para que disfrutes, ¿no? Pero bueno. Hay que aprovechar también, o sea... Porque ya no había jugado muchísimo. Tenía mucho ganas y que se debió tratar de eso, ¿no? Hacer que no se le sea fácil para ellos. Ahí está. Uh, la arruinamos todo. A ver qué puso. Creo que puso algo. Creo que puso algo. Fussbomb. Vale, vale, vale. Creo que ya, ya, ya. Ya no va a querer entrar ahí. Vamos a seguir buscando. Ah, acá, acá, acá. Vale, vale, vale. Acá hay uno. Lo siento, chicos. Ahí está. ¿Aquí? Perfecto. Yo también te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. A ver si te complique. Yo te voy a ayudar. Muy bien. Ahí está. Ya, ya, ya. Creo que ya, ya. Muy bien. A ver. Falta eso nada más, ¿no? Una por acá. Y, bueno, ya fue. Esa ya fue, ya fue, ya fue. Creo que va a esperar. A ver, va a esperar. Creo que va a esperar. Hola, hola. ¿Vas a esperar? Ah, bien, bien, bien. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Es más. Yo voy a poner la mía, la mía, la mía. Eso, la mía. Eso. Mira la mía. La mía, ¿qué tal? La mía es su jucula. Nada, sí, lo sé. La mía es una potencia. A ver. A ver, aquí. Y eso. Muy bien. Oh, se salvó. Se salvó. A ver, este... Vender. Muy bien, se salvó, ¿eh? Ya tenemos el millón. Se salvó. Se salvó. Pero bueno, ya no le dejamos destruir casi nada. Estuvo divertido. Vamos a ver. A esa chica. A estos, a estos, a estos. Que son, creo que es su primer nivel. Entonces. Uh, la, la, a ver. Ahí está. Uy, lo siento. Uy, ala, lo siento, lo siento, lo siento. Uh. Ahí está. Uy, se va a enojar esta chica, ¿eh? Se va a enojar. Sí, yo sé, yo sé que querían destruir todo eso, pero... Pero, uh, lo siento. Ahí está. Uy, ya. Se acabó tan rápido. Uy, lo siento. Bueno, bueno. Te voy a ayudar otra vez. La voy a ayudar otra vez. Eso. Así comencé con una granada muy chiquita. A ver, a ver. Vale. Vamos a ponerle aquí. Creo que vamos a destruir las gradas. A ver. Adiós. Adiós. Uy. No le voy a dejar nada de los carros. Creo que eso quería destruir ella. Los carros. Los carros. Creo que ella quería destruir los carros. A ver. Ahí está. Esto es súper atascado. Hasta yo me siento muy mal de hacer esto, ¿eh? Pero una parte de mí lo disfruta. No sé por qué, pero la mayor parte dice que no. Uy. Ya, ya no se pudo. A ver. No le estoy dejando nada, ¿eh? Creo que ya no está. No, ya no está. Ahí está. Está. No, ya no está. No, no. Creo que ya se fue. Creo que ya se fue. Ah, vale. Vale. Voy para el otro lado. Voy para allá. Voy para el otro lado, chicos. Voy para el otro lado. Voy. No te preocupes. Yo te ayudo. Ahí está. Se tardó. Es que se tardó su bomba. No les voy a dejar aquí chance. Ahí está. Uh, la la. Uh, la la. Ya fue. Uh, uy. Qué atascadón. Qué atascadón. Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Ahí sigue. Ahí está. Aquí está. Aquí está. El Shadow Blade. A ver, a ver. Vamos a ponérsela. Se lo voy a poner más difícil. Le voy a poner este... Donde él vaya a disparar. Yo voy a disparar. Donde él piense que va a disparar. No, no, todavía no. Espérate, espérate. Aquí, carajo. Ahí está. Eso querías hacer, ¿verdad? Ahí está. Ahí le querías disparar. Uh, lo siento. ¿Hay que dispararle aquí? Bueno, creo que aquí en el carro. A ver. ¿Qué pasa? No le voy a dejar nada de nada. Nada de nada. Es más, voy a destruir todo esto. Eso. Ahí está. Ahora faltan nada más estos de acá. Bien. Falta esto nada más. Esto de acá. Esto lo destruyo de uno. Uf, adiós. Money. Vale, 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 ya. Vamos a seguir a este. Este se ve chistoso. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde vas? 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 Sí, sí, sí. A ver, salta. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ver, lo voy a seguir. Lo voy a seguir. No sé para dónde va. Vale. Lo veo muy alegre. ¿Para dónde irá? ¿Para dónde irá? No sé para dónde irá. Así pueden. Dale. Uy, uy, uy. Ahí está. ¿Ibas a destruir eso también? Me imagino. Te lo voy a quitar. ¿Qué más ibas a destruir? No, no, no. ¿Qué más ibas a destruir? Esto, me imagino. Ahí está. ¿Qué más ibas a destruir? Ahí está. Adiós. Es más, le voy a destruir otra cosa más. ¿Qué hice ahí? No sé qué hice, pero creo que está molesto. Algo así, ¿no? A ver, a ver, a ver. No le voy a dejar nada. No le voy a dejar nada. A ver, a ver, a ver. ¿Listo? Ahí está. ¡Ah! Me la quitaste. Ah, todavía no es atascado. No es atascado. Ahí está. Pues no le voy a dejar nada ahora. Ahora no le voy a dejar nada. Ahí está. A ver, no, está disparando. Está disparando, creo que por acá. Ah, ¿vas a dispararle a eso? Ok, no te voy a dejar. Ahí está. Es más, te voy a decir cómo se tiene que hacer. Así. Así, 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 chicos. Ahí está. Es más, voy a destruir todo esto. Todo esto lo voy a destruir. Para que se siente un poquito. Ahí está. ¿A dónde ibas? No, no, no. No va a funcionar. No va a funcionar. Ahí está. Nada, nada. Uh, la la. A ver. Creo que ya fue, amigo. Ah, no, falta esto. Dale, ¿qué más falta? Ahí está. Creo que ya está todo destruido. Creo que ya no tiene nada. Ahí está. Adiós. Vamos con este de acá. Ah, el del barco otra vez. Nuevamente el del barco. Uh, la la, chico. Este no le va a hacer resultar tan fácil. A ver. Ahí está. Es más, te voy a destruir todo el barco para que te duela, para que le duela. Ahí está. Para que le duela. Ahí está. Uh, la la. ¿Dónde ibas a poner? ¿Ibas a poner acá? Ahí está. Adiós. Me van a odiar. Me van a terminar odiando. Uy, se destruyó todo, amigo. Ahí está. Uh, la la. Uh. Mejor que pone en el chat. Money. Vale, vale. No han puesto nada más. A este. Este de acá. Se ve que le molesta. Se ve que le está molestando. A ver, a ver. Uy, no funcionó. No funcionó. Uy. No funcionó. ¿Qué pasó? No, no le funcionó. A ver. Ahí está. Vamos a poner otra más. Uh, no le funcionó. Yo estoy, es que yo estoy llegando más rápido, obviamente. Tengo más rango todavía de destrucción. Por lo cual, es mucho mejor para mí. Ahí está. Voy a destruir esta. Creo que esta es la que más le va a doler a él. O esta, tal vez. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues bueno, ya nos quedamos sin nada, eh. Juntos. Ahí está. Creo que ya destruimos todo. Creo que ya, ahí está. Uy. Eso sí fue atascado. Muy atascado, chicos. Fue muy atascado. Me acuerdo, o sea, todo lo que tuve que pasar, tuve que pasar, todos estos niveles, todos estos niveles, hasta llegar a este que fue uno de los más difíciles, creo. No fue no tan difícil. Pero este estuvo, este me gustaba muchísimo porque nada más aquí. Pum, pum, pum. Y a veces yo lo que hacía era ponerle aquí una de estas bombas grandes y ya caía todo, ¿no? En lo que caía esa, yo disparaba al otro edificio. Ahí está. Ya casi cae. Va a caer todo completo. Uh, ah, no, falta. Bien, hasta luego vender. Pero bueno, yo creo que me vi muy atascado. ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, aparte de ustedes qué opinan, ya tenía muchísimo tiempo que no jugaba este juego de simulación. Simulator, destrucción de simulador, simulador de destrucción. Y pues bueno, dejaremos hasta aquí este pequeño video. Espero que les haya gustado, se hayan divertido y ustedes díganme qué tienen en este juego. Me comentaron que tal vez que podías pasar a otro nivel con otro mapa diferente, pero pues no sé. Déjenlo abajo en los comentarios, un solo like. Nos vemos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Bye.